La vida es un instante que llega y se va Nos hace reír y nos hace llorar Pero tú nunca dejes de soñar Pero que linda es la vida, disfruta la vida La vida se hizo pa' reír y pa' llorar Pero que linda es la vida, disfruta la vida La vida se hizo pa' perder y pa' ganar Solo vive, vive, solo sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' reír y pa' llorar Solo vive, vive, solo sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' perder y pa' ganar A veces nunca sale como debe de ser La vida es una sola, solo debes creer Camina bien derecho y nunca te dejes caer Y si te caes, pues levántate Hoy estoy aquí, mañana, ¿quién sabe de mí? Quizá voy a llorar, quizá voy a reír Voy a ver llegar y voy a ver partir A los míos, mientras tanto cantaré a mí I wanna love, wanna love, wanna love Caminando para el frente porque soy un león I wanna love, wanna love, wanna love Caminando para el frente porque soy un león Pero qué linda es la vida, disfruta la vida La vida se hizo pa' reír y pa' llorar Pero qué linda es la vida, disfruta la vida La vida se hizo pa' perder y pa' ganar Solo vive, vive, solo sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' reír y pa' llorar Solo vive, vive, solo sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' perder y pa' ganar Cortándome a la vidra, vidra positiva la que me domina Mira, hey, hey, oh, qué pasó Cortándome a la vibra con mente positiva En tu casa y tu familia la vida no termina La vida se hizo pa' ganar y pa' perder y pa' prender No me rendiré, si me caigo me levantaré Y me pondré de pie y con la fuerza de un león yo seguiré I wanna love, one love, one love Caminando para el frente porque soy un león I wanna love, one love, one love Caminando para el frente porque soy un one love Pero qué linda es la vida, disfruta la vida La vida se hizo pa' reír y pa' llorar Pero qué linda es la vida, disfruta la vida La vida se hizo pa' perder y pa' ganar Solo vive, vive, solo sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' reír y pa' llorar Solo vive, vive, solo sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' perder y pa' ganar Hey yo, el neneco, one more time En el nombre del padre, del hijo Come on, del espíritu santo San Jess, Erickson Dios por delante, Erickson Una dedicación muy especial para las personas Que han tenido algún tipo de pérdida por esta situación Y si me escuchan, es porque tienen vida Así que ponte de pie y máximo y doble respect Pa' todos los privados de libertad Recuerda, la vida siempre nos da una segunda oportunidad Bum, y el neneco, griego Bum, bum Yo como vive, vive, tu sueña, sueña Porque la vida se hizo pa' perder y pa' ganar